Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por Ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz habla de amor La cruz, su sangre marcó La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo Dios La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo Dios Su vida dio El Rey su vida entregó y salvación al mundo Dios El Rey su vida entregó y salvación al mundo Dios